hola mis queridos seguidores de youtube y otras redes sociales en esta oportunidad les estoy mostrando cómo se está civilizando de a poquito el barrio de monte chingolo en este caso especial la estación o apegadero ángel fernández se observa tendido eléctrico semáforos y una locomotora que está maniobrando bueno hasta ahí llegó porque si bien el ramal se está reactivando todavía no pudimos sacar a los negros de mierda usurpadores de la gomería que como todos villeros de mierda les gusta meterse arriba de las vías del tren así que bueno ahora les voy a seguir mostrando cómo se sigue incendiando observen si sigue incendiando el apegadero o quizás lo evita alguna persona que se está calefaccionando seguimos mostrándole la zona de apegadero ángel fernández donde antes había una feria de objetos robados ahora se puede observar contenedores apilados lo que quiere decir que el intendente en este caso yo está haciendo muy buen trabajo y está civilizando de a poco a los orcos que habitan el asentamiento de las zonas aledañas bueno les mando un saludo nos vemos en el próximo vídeo y los dejo con la secuencia del semáforo del amigo santiago de la marca sich que la verdad son de una calidad impresionante ahí está en rojo y ahí va ahí arranca el tráfico un saludo nos vemos